El Bora Hotel ofrece un restaurante y alojamientos con conexión wifi gratuita en Iquitos, a solo 300 metros de la plaza principal de la ciudad. Todas las habitaciones disponen de baño privado con artículos de aseo gratuitos, aire acondicionado y televisión por cable. La tarifa incluye un desayuno americano diario. El Bora Hotel cuenta con recepción 24 horas, servicio gratuito de enlace con el aeropuerto, mostrador de información turística y consigna de equipaje. El Aeropuerto Internacional Coronel Fab Francisco Secada Vigneta está a 30 minutos en coche del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.